Muy buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy es 25 y es el cumplemes de Luka y hemos venido aquí a celebrarlo, a festejarlo junto con Valeria en el parque de diversiones así que los invito a que disfruten de este vídeo ¡Ven! Una foto aquí con María Silvia ¡Vale! ¡Valeria! ¿Tita? ¿Vale? ¡Vale, ya no se vio! María Silvia, cara Corre, dale, que se va a oír la luz Cuidado Ay, esos son banquitos Qué rico Ahora vamos para allá, vale Yaya está manejando Papá sujetame por favor La cartera Maneja, maneja Qué rico, Dada Qué rico Maneja, Titi Maneja, Titi Ella está viendo a las niñas Mira, a ver Mira, a ver Mira, mira, está aquí Mira, no te vas a caer Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Te gustó Te gustó Hola, para el barquito Vamos para el barquito Vamos para el barquito Vamos para el barquito Vamos Corre para el barquito Ay, mira Qué bonitas están esas avioncitos Pero tampoco funciona Vamos 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 Fabiola, hoy es el cumplemés de Lucas Y estamos celebrando con Valeria aquí en los parques de diversión Miren, cómo están esos muchachos A libre albedrío para allá, ¿eh? Vamos Vamos Y aquí está Luquita Vamos para el barquito, ven Qué sol, mami Hay mucho solecito Vamos para la sombrita Vamos Cúmplemé de mi niñito que está bostezando Arriba ¿Tú crees? Vamos ¿Vamos Vamos 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 Volte para allá Para el timón ¿Vale? Cuéntame a ti, Paul. ¿Te vas a subir? ¿Estás muy corta? ¡Qué rico! ¡Ay, mi madre! Espérate. Espérate. ¡Qué rico! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos un mismo, estamos muy gordos! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Maneja! ¡Ya está! ¡Bien! 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 ¡Yupi! ¡Ve la chuncha, Valeria! ¡Ve la chuncha! ¡Ay, sí! ¡Que voy a ir a ver la chuncha! ¡Vamos a ver el chuncha! ¡Va la chuncha! ¡Ay, esa chuncha! ¡Eeeh! ¡Vamos a tomar agua! ¡No! ¡No ponca! ¡No ponca agua! ¡Qué rico! ¡Maneja, maneja! ¡Maneja, maneja! ¡A mano mía, mi! ¡A mano! ¡No ponca agua, no ponca agua! ¡Vamos! ¡La mamá ya está! ¡Vamos a hablar de un selfie! ¡Vamos a ver! ¡Vamos aquí! ¡Vale, Mariela! ¡Vale, Mariela! ¡Vale, Mariela! ¡No se ve nada, Mariela! ¡No se ve nada! ¡Vale, Mariela! ¡Eso es un sapo! ¡Vale, Mariela! ¡No! ¡No! ¡Te come! ¡Te come! ¡Te come! ¡Te come la rana! ¡Vale, Mariela! ¡Vale, Mariela! ¡A Carrusel! ¡Ella quiere ir a Carrusel! ¡Logdiel! ¡Carrusel! ¡Ella quiere los caballos! ¡Ella quiere los caballos! ¡Logdiel! ¿ítate de los caballitos? ¡Vamos! ¡Vamos a buscar entre venga la sombra! ¡Sí, muy importante es Pagá! caballo caballo tú no salías de aquí, ¿no? mira para allá ahora sí está bueno esto caballo caballo está la miniatura caballo caballo bueno después de 30 años con los más chiquitos de la casa caballo caballo vamos con mi burrito sabanero caballo caballo oye pero la canción es de burrito quien dice un caballito y aquel es un burrito caballo me dejó en esa con la canción caballo caballo ccoo si no me acuerdo ven por favor por favor como se llama el perro de chucha que lo dejemos comentario que no lo recuerdo Es muy grande Me cogió miedo a Chuncha Mira, mira Mira, yo me voy a sentar ¿Te vas a besar aquí con Chuncha? Ven, ven, ven Ven Pa vieja mi madre Me cogió miedo Vamos Vamos a los otros carritos que tienen Electricidad, pero que Valeria No aceptó la nariz de Chuncha Vamos Vamos pa allá Allá, allá El caballito que hay Sí, te has cuidado Entra varios papá Seguro Si me quitan la mina Está yo empujo Ay no, que va, que empujo Qué fuerza Ah, sí A lo mejor cuando No, no No se ve Sí Ah, sí, mira Se falta dos o tres papás más Mira, hay otro niñito Valeria, mira la cara de Valeria Mira, mira la cara de Valeria Mira, mira la cara de Valeria Mira la cara de Valeria Está medio asustada Mira, mira la cara de Valeria Mira para allá Caballo ¿Qué van a pasar entre los caballos? Ay, qué pasa mi nene Ven, ven, ven Ven, ven para aquí No, que te caes Vamos Y ahora toca Los avioncitos Voy a cerrar la puerta Corre El que no entra se queda Ven para el avioncito Venga Vamos a subir Vamos a subirte en este Venga Dale, maneja Ah, este es más fácil No, no, este no se mueve No se mueve No La fuente de mañigue Luqui Luquita Ven, ven, ven para acá Ven para acá ¿Qué susto te diste? Voy para aquí Aquí hay una pequeña tienda Que parece que ya la cerraron Porque es un poco tarde Ya las luces Así que no se las vamos a poder mostrar Esta es la entrada Allá están No sé si ven por allá Las bicicletas Ay, sí está abierta Bueno, vamos a ver si entramos Allá Está Diel jugando con Valeria Vamos a ver que nos va a dar tiempo A que venga el trencito Aunque bueno, da una vuelta bastante grande Alrededor de todo el parque Y ya estamos en el trencito Va a pasar Santiago Qué rico Qué rico Sí, ya estamos en el trencito Ahí, ya estamos en el tren O sea, lo que estás a faltar El motor no es un carro, ¿eh? No, 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 no... No, 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 no. ¿Vamos acá? ¿Aca? ¿Aca? ¿Aca si? ¿Vengan de él al parque? No, ya, ya, ya. Eso es muy bueno. A ver, no lo hemos dado particular. Bueno, el tía Rosa. Que aquello era el aparte de ella. No vino más aquí. Eso fue tremendo un vectorio. Porque trabajaba con ella. Bueno, trabajaba porque cogí de lindo. Porque cogieron ahí lo que tú lo hicieron con el... Después fue en base a ella. Ella dio capital para hacer esto. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? A empujar. Menos más que fue en la sombra, Pipo. ¡Más usted! No queda fuerte por el topo con un patito de este. ¿Qué pasó? Quédense aquí. Quédense aquí. Quédense aquí, arriba, arriba. Quédense aquí las niñas. Quédense ahí. ¿Se apagó? A ver, a ver. Valeria deja esto. Dale, bájame. No, ahí atrás, ahí atrás. Por ahí no se puede. ¿Qué maldito trae ahí, chico? Yo las agarré a ella, pero las suelto. Está bien. Corre, corre, corre. Cache. Oye, niña, ¿qué vas alto? Tú tienes que agarrar. ¡Esto, pero yo no te puedo dejar! ¡Esto, pero yo no te puedo dejar! Yo te la... No, 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 no. No, no, no. Niña, yo te la agarré, pero no se caiga. No se caiga, ¿viste? No se caiga, ¿no? No hay más allá. No se caiga. No se caiga, no se caiga. Ahí me ve el agua. Ahí me lo trajo ahí mismo. Jajaja. Como los fueros y él se lo maneja. Genio. Sí. ¡Qué rico! Hijo ¿Y no quedan entradas? ¿Pero quedan? ¿Pero quedan? ¿Pero quedan? ¡Ah! ¡No llega el día que va! ¡Buenas! Bloquecitos de este A ver... ¡Ah! De los bloquecitos chiquitos estos No, son más grandes Como los de círculo, que son grandes ¿Ya cerró? ¿Ya cerró? ¿Ya lo grande o no? ¿Ya? ¿Cerró? ¿Ya cerró? Sí, sí, sí ¡Ya! ¡Ven que comer camioncito, cosito! Cuidado con la niña y los... Sí, a mí no toca el abrazo Eso fue varón, pero se los puede comprar a ella No, no Hay más cosas de varón 2.000 años después valeria familia hasta aquí el vídeo de muchas gracias he llegado hasta este punto el vídeo termina pero nosotros seguimos nos vamos a almorzar a los pinitos así que hasta pronto 2 2 3